No lo podíamos creer la semana pasada, habíamos también tenido buenas noticias con creaciones de equipos de psicología que hacía bastante tiempo que veníamos pidiendo y teníamos algunos lugares que los estábamos necesitando y llegaron. Y en la semana también pasada, el jueves, puntualmente nos reunimos con el señor Intendente para charlar algunas cuestiones de educación, en reuniones habituales que mantenemos y le comenté, Gustavo, estaría bueno mover este expediente, fijate a ver qué podemos hacer. Y ya te digo, el jueves el Intendente hizo sus gestiones en La Plata y el día lunes a la noche teníamos la resolución en el distrito, así que estamos más que felices. Ya van a articular el procedimiento de adjudicación de los cargos, así que esto es inmediato, Miguel. Tenemos obviamente la etapa esta de vacaciones de invierno, pero por lo que conversábamos en el transcurso, inicios de agosto, ya estaríamos en condiciones de estar funcionando, así que esto es inmediato y bueno, como ellas explicaban más específicamente, esto mejora la calidad de vida de gran parte de los torquistenses y por lo tanto nos tiene que hacer felices a todos los torquistenses. Sí, porque esto tiene que ver con la educación, siempre la educación está ligada a la salud, pero en este caso mucho más todavía. Sí, además con un aditamento especial, yo quiero rescatar, Miguel, que el cariño y el empeño que le ponen las docentes y quienes intervienen en este tipo, en este tramo de la educación de los chicos, porque son especiales y ellas se encargan de que así sea, principalmente del corazón, entonces creo que agregarle a ese cariño la posibilidad de tener más equipos, está muy bueno, me parece que va a ser algo maravilloso para el distrito y bueno, estamos muy contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!